¿Qué pasa con los médicos intensificados? ¿Qué pasa con los médicos intensivistas? Son ellos los que dan y aceptan al paciente o dicen al hospital que los está refiriendo al establecimiento que de repente el paciente todavía puede ser manejado allá, les dan algunas indicaciones o a veces también sucede que el paciente está en una condición tan crítica que realmente ni siquiera aguantaría el traslado desde el establecimiento de salud al hospital y esas referencias son rechazadas. Pero esto basa específicamente por el criterio del médico intensivista. Bueno, tenemos entendido que usted no puede conversar con algunos familiares de pacientes. El tema de intensivistas, ¿el hospital de terapeuta tiene la mayor cantidad de incentivistas a nivel de la región? Sí, contamos con intensivistas, contamos con médicos que se han capacitado, médicos especialistas en medicina interna, cardiología, tenemos el neumólogo que se han capacitado en el hospital de emergencias de ATE, el IME, el hospital COVID a nivel nacional, el embremático. Entonces, también estamos recibiendo capacitaciones del grupo de profesionales de ATE que acuden al hospital de Tarapoto a continuar con este tema de capacitaciones y aprendizaje. Tenemos el mayor recurso preparado en la región acá, tenemos la mayor cantidad de ventiladores mecánicos, tenemos la mayor cantidad de equipos de alto flujo, moneda de cuidados intermedios y sala de hospitalización. Por ende, necesitamos también tener el mayor recurso. Ahora, doctor, en caso de los pacientes, ¿cómo está el incremento? ¿Ha disminuido? ¿Se mantiene? ¿Está en aumento? ¿De los pacientes básicamente de lo que es COVID? Los pacientes COVID estamos en aumento. Hemos tenido en las últimas tres semanas un aumento considerable de camas UCI, entendiendo una cama UCI como una cama con ventilador mecánico. Podríamos llegar al final del día solamente con una cama disponible, dependiendo del tipo de paciente que ya sale del ventilador mecánico o lastimosamente algún paciente que fallece. Pero esa es la estadística que estamos manejando entre uno a dos ventiladores disponibles por día para ofrecer a cualquiera de nuestras provincias y los pacientes que están también acá en la región San Martín. Nuestras camas de alto flujo de la unidad de cuidados intermedios son las que tienen mayor oferta, se están ocupando entre cuatro a cinco, hay días en que hemos tenido las siete camas de intermedios habilitadas. Hemos adquirido cuatro equipos de alto flujo más para habilitar esta unidad, hasta once camas y estamos en este proceso de habilitación, pero también se pueden llenar. Ahora, ¿el hospital de la banda está cumpliendo la función para lo cual ha sido estimada o reestructurada, doctora? El hospital de la banda fue concebido como un anexo del hospital Tarapoto inicialmente, en donde estábamos en una etapa en la que la normativa nos indicaba que tenían que haber hospitales COVID. En las regiones y hasta en Lima había hospitales emblemáticos que eran necesarios como COVID. Ahora no, todos los establecimientos de salud tenemos la facultad y estamos obligados a atender un paciente con COVID. Por ende, desde el primer nivel hasta el hospital más grande, que es el hospital referencial, atendemos a ese tipo de pacientes. La banda atiende pacientes COVID hasta un grado moderado. Cuando la banda atiende algún paciente complicado COVID o no COVID, igual que todos los establecimientos de salud de la región, acude al establecimiento de mayor complejidad solicitando una referencia para ese tipo de pacientes. Y de esa manera estamos trabajando. Bueno, ahora, cambiando el tema, el panorama de la información, doctora. Ayer se ha, en una rueda de prensa, el secretario general de la FENUTSA, don Nelvin Rubí, ha dicho claramente, está pidiendo la salida del cargo de usted porque no está cumpliendo. Lo ha dicho claramente en las expectativas que ellos esperaban. Por ejemplo, pago del bono, algunas también dentro del pliego de reclamos que le han hecho llegar ya en la salida también, que viene data desde la función del doctor Miguel Gómez Zabantos. ¿Qué le podría decir al respecto? Bueno, en el caso de la solicitud del compañero de la FENUTSA, realmente eso no está en mis manos. A mí me han dado una dirección encargada desde el 3 de diciembre del año pasado y la decisión va específicamente en lo que la directora regional de salud y el doctor Pedro Bogarín, gobernador regional, puedan tomar reacciones. Ninguno de nosotros se aferra al cargo. Como todos saben, yo estoy en esta hoja como directora encargada sin cobrar un solo adicional de sueldo. Y también todo el mundo puede saber que la relación entre el primer nivel y el hospital más grande de Tarapoto ha mejorado notablemente. Estamos trabajando. El tema de los bonos escapa a nuestras manos porque son partidas que vienen específicamente desde el nivel central. No es un dinero que nosotros manejamos acá ni que está disponibilidad nuestra. Sin embargo, algunas personas todavía no entienden que después de más de 10 meses o casi ya un año de la pandemia y 10 meses desde que estamos recibiendo o que venimos aplicando el bono, todavía no entienden de que eso no está acá. Estamos haciendo el trabajo de forma transparente, de forma correcta, otorgando el bono a quienes realmente deben recibirlo. Porque eso también es otra de las razones por las cuales no siempre vamos a estar de acuerdo todos. Hay mucha gente, como en la hoja, es la parte administrativa, que de una u otra manera tratan de justificar que se merecen el pago del bono COVID. Sin embargo, como parte administrativa, nosotros no somos establecimiento de salud. Nosotros sí estamos expuestos, pero no estamos atendiendo a pacientes directamente. Por ende, hay muchas personas a las que están en estado, pues me incluyo yo como funcionaria, no debemos recibir este tipo de bonos. Entonces, eso también no es del agrado de muchas personas y por ahí va un poco el tema de querer hacer los cambios. Digamos que ha habido un poco de mano dura a lo que podía haberse hecho anteriormente de parte de usted. ¿Y es por eso de repente el rechazo, doctora? No sabría decir realmente si es por eso. Tampoco si es mano dura o no, pero sí de querer hacer las cosas conforme la normativa lo indica y de acuerdo a lo que está establecido. Yo no pienso avalar ningún tipo de pagos, bonos o en general cualquier tipo de acción en los establecimientos de salud ni en el hospital que escape a la normativa que se encuentra vigente. Doctora, por otra parte, el tema de la vacunación en la primera línea del hospital Minza, ¿Se ha completado ya la vacunación? ¿Usted es personal de primera línea, médicos, enfermeras, técnicos? Se ha vacunado a todo el personal que ha podido recibir la vacuna en ese momento. Entendamos también que mucha gente, bueno, no mucha, gracias a Dios, que no ha querido vacunarse, que ha rechazado la vacunación y hay otras personas que han estado enfermas que tampoco han podido recibirlas, como en mi caso, yo no he podido recibir la segunda dosis, tengo que esperar un tiempo para poder recibirla y somos así un grupo de personas que estamos todavía a la espera de completar el esquema de vacunación. Pero también sabemos que la vacunación es voluntaria, entonces si hay algún trabajador que decide no aplicarse la vacuna, se tiene que rechazar. ¿Qué se hace con la vacuna que no es aplicada a un trabajador que no quiere? La estima de que ese sobrante podría ser utilizado en los establecimientos de salud que aún no se han completado la vacunación al personal de primera línea. Entonces la lista, los padrones están siendo muy controlados, no solamente por la Dirección General de Salud, sino también por Contraloría. Entonces de acuerdo a eso se dispone a quien termina al final las dosis de las vacunas. Doctora, por otra parte, el tema del Centro de Salud de Morales, usted como director de la OJES, bajo mayo, ¿cómo están viendo? Porque había una denuncia de que no se está culminando todavía como debe ser el módulo para la atención a las personas que acuden a este Centro de Salud. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un módulo que está en construcción, que no está en manos de la Dirección General de Salud, ni de la OJES. Es un módulo que está todavía en manos de su MIOAR externo. Estamos a la espera que nos puedan entregar y con eso poder habilitarlo. Hemos recorrido varias veces este módulo. La última vez ha sido hace una semana y media aproximadamente. Ahí sí, por lo menos un 90% de avance y algunas cosas que faltan terminar. Pero es un proceso administrativo del cual nosotros, al no tener injerencia en eso, tenemos que esperar para que nos entreguen de forma adecuada y no tener inconvenientes. Lo que sí es que en Morales hemos tenido algunos cambios. Hemos cambiado de directorio al establecimiento, de la microrede en general, está ahora la doctora Sonia Cruces. y estamos mejorando también la parte de equipamiento, capacitación, habilitando un área específica para atención de pacientes COVID y que podamos ya recibir, también hospitalizar ahí a pacientes que requieran un cuidado leve y moderado. ¿Cómo están los centros de salud de las demás provincias o distritos de la región? Todos los establecimientos están atendiendo pacientes COVID. Lo que estamos haciendo es realmente estar ahí con ellos, capacitarlos en el tema de flujos diferenciados, de áreas diferenciadas, de dónde atender a pacientes COVID, de dónde atender a pacientes no COVID, dotarlos de equipos de protección personal, oxígeno, pulsoxímetro, termómetros digitales, que es lo que se requiere para poder hacer una captación adecuada de este tipo de pacientes. Y también coordinando de cerca de cómo tienen que ser las referencias de estos pacientes que puedan complicarse. Muchas gracias. Muy bien, doctora. Gracias.